Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo cuarto de Pascua en el ciclo A. El domingo cuarto de Pascua se conoce como el domingo del buen pastor, porque en cualquiera de los ciclos, el texto que se escucha en este cuarto domingo es tomado del capítulo décimo de San Juan, que precisamente nos presenta a Cristo como el buen pastor. Hagamos una oración, pidamos al Señor que nos dé la gracia de su espíritu para recibir esta palabra con auténtica fe y con deseo de compartirla con nuestros hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, antes de entrar en el texto, veamos un par de datos de contexto. Primero, el contexto litúrgico. ¿Por qué escuchamos este texto del buen pastor dentro de la Pascua? Creo que la respuesta está en el texto mismo cuando nos habla de aquel que cuida la vida del rebaño, aquel que trae para nosotros vida abundante y eso es lo propio de la Pascua. La verdad es que las lecturas bíblicas durante el tiempo pascual tienen todas el mismo propósito y es ayudarnos a conectar la riqueza de la vida nueva con el misterio de la persona de Cristo. Por eso también hemos escuchado sobre el pan de vida en el capítulo sexto de San Juan. Esto en las lecturas de entre semana. Por eso también hemos escuchado la conversación entre nuestro Señor Jesucristo y Nicodemo, donde precisamente Cristo le dice a este anciano maestro judío sobre el nacer de nuevo del agua y del espíritu. O sea que el tema general de la Pascua es la vida, la vida nueva, y por consiguiente, en ese contexto debemos leer este pasaje de San Juan. Lo otro que debemos tener en cuenta es que, en general, el vocabulario de este evangelista es relativamente sencillo. No hay muchas dudas sobre cómo se deben traducir las palabras, pero cómo interpretar esas palabras es lo que resulta un poco más difícil. Es decir, nosotros podemos escuchar, por ejemplo, que Cristo nos habla de ladrones y salteadores y nos podemos preguntar a qué hace referencia a él con esas palabras. No dudamos de la traducción, no dudamos de que se trata efectivamente de ladrones y de salteadores, pero ¿qué es lo que quiere decir eso? Es decir, que este tipo de pasajes de San Juan requieren no solamente una tarea exegética, que no es la más exigente, sino también una tarea propiamente hermenéutica, una tarea de interpretación. Eso quiere decir que nosotros mismos, en este breve programa, vamos a intentar un poco de ambas cosas. Aunque el programa se llama Exégesis Simple, pues vamos a tener que hacer también un poco de hermenéutica, apoyándonos ciertamente en algunas sugerencias que nos dan los padres de la iglesia. Después de esas anotaciones, vayamos al texto mismo. Aquí lo tenemos. Y, como de costumbre, empezamos leyendo en español. El texto para el ciclo A corresponde a los primeros diez versículos de este capítulo décimo de San Juan. En verdad, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el portero, y las ovejas escuchan su voz, y a sus ovejas las llama una por una, y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no comprendieron lo que les hablaba. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido delante de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les escucharon. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Nos damos cuenta que es un texto relativamente breve, y repito, no hay grandes dificultades en la traducción. La expresión amén, amén, observemos que es una palabra que viene del arameo, y esta palabra realmente pasó tal cual a la lengua griega y también a nuestras lenguas. No es una palabra que existiera en el griego clásico, sino que proviene del hebreo, del arameo. La expresión repetida, amén, amén, lego humín, o sea, amén, amén, digo a vosotros, suele traducirse por en verdad os digo. Son fórmulas que aparecen en los evangelios, particularmente en San Juan, para introducir una afirmación particularmente solemne, firme, cierta. La palabra amén, que ya dije, viene del hebreo, está ligada a la idea de firmeza, de algo que es estable, permanente, siempre válido. Jome eiserhómenos de atestiras. Sira es la puerta. Y bueno, aquí nos vamos a encontrar, aquí nos vamos a encontrar con algo un poco complejo, porque está el pastor, está la puerta, está el portero. Y si uno intenta hacer una especie de ejercicio alegórico, es decir, si uno intenta mirar a qué corresponde el pastor, a qué corresponde la puerta, a qué corresponde el portero, nos resulta un poco difícil, porque Cristo se presenta como la puerta aquí, pero Cristo también se presenta como el pastor. Él es pastor y él es puerta. Por eso, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino se pregunta si debemos decir que Cristo entra a través de sí mismo, porque el portero entra a través de la puerta. Pero si Cristo, el pastor, perdón, entra a través de la puerta. Pero si Cristo es el pastor y Cristo es la puerta, entonces, nos dice Santo Tomás, entonces Cristo entra a través de sí mismo. Y eso le da ocasión a este santo doctor para decir que efectivamente Cristo entra a través de sí mismo en la medida en que, a través de su humanidad, Cristo nos revela su divinidad. Es decir, que Santo Tomás conecta esta especie de característica del relato, la conecta con el ser de Cristo y concretamente lo conecta con lo que es la naturaleza humana, que es algo así como la puerta a través de la cual llegamos a conocer la naturaleza divina, es decir, al pastor. Esto deja sin explicación quién es el portero que va a aparecer en el versículo tercero. Pero bueno, es para que vayamos viendo los dilemas de interpretación que aparecen aquí. En el latín no tenemos dificultad. Ahora, hay un dato también interesante aquí. Dice aquí, dice aquí, el que no entra, diatesturas eisten aulentum probatum. Aulén hace referencia al aula de las ovejas. De hecho, esa palabra está en el origen de nuestro término aula en español. Aulén es como el recinto. Y es interesante darse cuenta que el aulén, este recinto de las ovejas, contiene a algunas que son de este pastor y otras que no son de este pastor. Este es un dato importante. Es decir, no debemos suponer que todas las ovejas son de este pastor porque luego el pastor va a decir que hay algunas ovejas que reconocen su voz. Y hay otras ovejas que no son suyas. Y las ovejas que reconocen su voz lo van a seguir a él, pero no van a seguir a un extraño. O sea que el recinto de las ovejas no corresponde directamente a lo que podríamos llamar la iglesia. Más bien, el recinto de las ovejas corresponde a lo que Cristo dice en algunas de sus parábolas cuando se refiere al reino de Dios. Recordemos que en una de sus comparaciones Cristo dice que el reino de Dios se parece a una red que recoge toda clase de peces y esa red que recoge toda clase de peces. Es llevada a la orilla y entonces pues los pescadores tienen que separar los peces buenos, llamémoslo así, los peces comestibles y otros que tal vez son o muy pequeños o presentan alguna deformidad o algún daño y esos son desechados. Entonces, aquí hay una idea parecida cuando se habla de esta aula de las ovejas y la idea parecida es que dentro de esa aula, dentro de ese recinto de las ovejas, hay las que son de Cristo y las que no son de Cristo. Entonces no debe suponerse que ese recinto de las ovejas corresponde directamente al rebaño de Jesucristo. En todo caso, ese recinto de las ovejas, pues sí que se corresponde con lo que podríamos llamar el mundo actual o tal vez el llamado del reino de Dios. Y a ese recinto de las ovejas llega Cristo a través de la puerta, pero hay otros que llegan de otra manera. Dice aquí. Y observemos que se utiliza el verbo anabaino, anabaino, que significa subir. Claramente se habla aquí de un recinto de ovejas que tiene una especie de valla o de cerca y tiene su puerta. Cristo entra abiertamente por la puerta, mientras que el que es cleptes, o sea, ladrón, o el que es lestés. Lestés, ¿qué quiere decir? Es lo que aquí traducen por salteador. El salteador es en griego el bandido que no duda en utilizar la fuerza. El cleptes, el ladrón, muchas veces obra como a escondidas, subrepticiamente. La diferencia entre cleptes y lestés es esa, que el cleptes obra como a escondidas, mientras que el estés es descarado, es cínico, es violento y es capaz de asaltar. Es capaz de buscar o pretender a través de la violencia que se quitar las cosas de los demás. Entonces, los ladrones, los que roban su cleptisiamente, o los salteadores, los que asaltan con violencia, suben por otra parte. Cristo entra por la puerta. Si nos quedamos en este versículo, ¿qué deberíamos entender por la puerta? La puerta está a la vista de todos, a la vista del portero, por supuesto, y a la vista de las ovejas. Podríamos decir que la puerta es la entrada oficial. La puerta es la entrada que está a la vista, mientras que el que se sube, el que se trepa por otra parte, está tratando de llegar sin ser visto. Está tratando de llegar a escondidas. ¿Y cuál es la diferencia entre la llegada de Cristo, que es una llegada abierta, patente, y la llegada del salteador o del ladrón, que se sube por otra parte? Pues, yo creo que una buena manera de explicarlo es con este concepto de lo que llamamos lo subliminal. Es decir, cuando alguien pretende meterse a tu vida sin que tú te des cuenta. Es el caso, por ejemplo, de la persona que seduce. El seductor, utilizando palabras suaves, amables, en el fondo lo que quiere es vencer tu resistencia, vencer tu conciencia, vencer finalmente tu vigilancia. De acuerdo con esto, el ziroros, que va a aparecer más adelante, el portero, correspondería a la conciencia despierta, el darse cuenta. Cristo entra por la puerta, en el sentido de que Cristo no entra con trampas, no vende un mensaje falso, ni tampoco fácil. Cristo llega con la verdad, y la verdad apela directamente a nuestra conciencia y a nuestro discernimiento. Entonces, el ziroros, el portero, esa correspondería, de acuerdo con esta interpretación, correspondería a nuestra capacidad de discernimiento, al uso de nuestra conciencia. Mientras que el ladrón y el salteador trata de evitar que te des cuenta, trata de llegar a ti, y trata de llegar a las ovejas, de una manera subrepticia, de una manera subliminal, de una manera escondida, astuta. Yo creo que no es difícil relacionar este mensaje de Cristo con lo que vemos en la sociedad, particularmente con lo que se ha llamado ingeniería o reingeniería social. Es decir, esa búsqueda de cómo meterse en la sociedad para lograr que ciertas cosas que son rechazadas terminen siendo aceptadas. ¿Cómo logramos, por ejemplo, que la gente acepte posturas morales que rechazaba antiguamente? Pero nos vamos metiendo subrepticiamente, es decir, sin pasar por el portero, sin pasar por el discernimiento, sin que la gente se dé cuenta. Con un camino astuto y oculto, vamos a meternos en la vida de la gente. Entonces, aquí hace el contraste. El que entra, diatestiras, el que entra por la puerta, el que entra abiertamente, el que entra a la luz, el que no tiene nada que esconder, el que obra según la verdad. Eso es entrar por la puerta, poimenestin, poimen, pues quiere decir precisamente eso, quiere decir el pastor, es el pastor, poimenestin ton probaton. En este versículo segundo, da la impresión de que este pastor es el pastor de todas las ovejas, pero el texto sigue, les repito, tiene su cierta complejidad, el texto sigue, y nos vamos a dar cuenta que no es así. Tuto, es decir, a él, a este el portero le abre. Según la interpretación que les he presentado, el portero, es decir, el que está ahí despierto junto a la puerta, corresponde a la capacidad humana de discernimiento, si hablamos del plano personal, es decir, corresponde a la conciencia, o si hablamos en términos de sociedad, el portero está indicando el conocimiento público que se tiene de una determinada propuesta. La manera como hoy se obra en muchos ámbitos es exactamente lo contrario, es decir, meterse en la sociedad, ir escalando, ir trepando dentro de la sociedad, pero de una manera oculta, de una manera, podríamos decir, de una manera subrepticia. Tuto, a este, o sea, al pastor, el portero le abre, y las ovejas, escuchan su voz. Bueno, hay una característica gramatical aquí en el griego, y es que tapróbata está en neutro plural, y sin embargo el verbo acúe está en singular. Esta característica de un sujeto plural con un verbo conjugado en singular resulta difícil de explicar para nosotros, pero es que tapróbata llega a convertirse como en un sujeto singular en la medida en que se habla como del conjunto, es como si dijera, y el conjunto de las ovejas escucha su voz, o tal vez utilizando otro tipo de construcción en español, el ovejerío, escucha su voz. Pero eso no significa que todas las ovejas sigan la voz. Caita idia próbata, fonei, catónoma, caixage yauta, caita idia próbata, entonces está próbata, que es el conjunto de las ovejas, neutro plural, pero está ta idia próbata, esas son las ovejas propias, son las ovejas del pastor, entonces dentro del recinto de las ovejas, hay unas que son las ovejas del pastor, ta idia próbata, entonces llama a las ovejas propias, catónoma, las llama por su nombre, aquí en la traducción en español, esa parte de llamar por el nombre, me parece que se pierde un poco, aquí traducen las llama una por una, bueno, claro, para llamarlas una por una, uno podría suponer que las llama por su nombre, recordemos que el nombre en la Biblia, tiene una connotación muy fuerte de conocimiento, el que me llama por mi nombre es porque me conoce, entonces hay una voz del pastor, que oyen todas las ovejas, porque la presencia de Cristo en el mundo, la llegada del reino de Dios, es abierta, es real, el evangelio es público, pero a la vez, el evangelio, es un encuentro personal, fíjate como aparece dos veces, la idea de la voz, el foné, ¿no? Ta próbata tes foné sautu acuei, ahí está la voz, llamémosla general, pero luego está la voz particular, ta idia próbata fonéi catónoma, cayexague y autá, entonces, la voz de Cristo, es a la vez la voz pública, porque todo el mundo sabe que Cristo existe, y que el evangelio existe, y que la iglesia existe, pero la voz de Cristo, también es la voz personalizada, es la voz, es la voz que toca tu corazón, y hay una diferencia, entre oír la voz general de Cristo, y saber que existe un Cristo, y que existe un evangelio, y sentir que ese evangelio es para mí, sentir que ese evangelio toca mi vida, jotan ta idia panta ekbale, cuando ha sacado fuera, ekbalo, significa sacar fuera, jotan cuando ta idia panta, cuando todas las suyas las ha sacado fuera, en prostenautón porewetai, camina delante de ellas, kaitaprobata autoakolusei, y sus ovejas, taprobata, ya se refiere claramente a las ovejas, y han sido llamadas por su nombre, que interesante descubrir esto, de la dimensión pública, y la dimensión personal, del llamado de Cristo, Cristo a la vez, es presencia pública, pero también es llamado personal, y estas ovejas, las que han recibido el llamado personal, autoakolusei, lo siguen, joti oida sin tenfonen autu, entonces, Cristo conoce el nombre de la oveja, la oveja conoce la voz de Cristo, no se utiliza el mismo, digamos, el mismo canal, la misma referencia, el conocimiento que Cristo tiene de la oveja, es completo, es perfecto, y se representa por el nombre, el conocimiento que la oveja tiene del pastor, de Cristo, es un conocimiento parcial, conoce la voz, es decir, sabe distinguir al que sí es, del que no es, pero eso no significa, que tenga un conocimiento pleno, del pastor, que tenga un conocimiento pleno, de Cristo, al lotrío, al lotrío quiere decir, lo extranjero, lo ajeno, lo que no es de uno, al lotrío, está en dativo ahí, al lotrío de, hume a colucesusin, está en futuro, no seguirán a un extraño, alá, feusontay apautú, aquí Cristo, está describiendo, el comportamiento, de la verdadera oveja, porque la verdadera oveja, es, la que pertenece, a taidia probata, es decir, el que es, aquí, aquí tienes, no, la verdadera, la verdadera oveja, ta, ta probata, son, son las ovejas de él, taidia probata, entonces, cómo se comporta, aquí en el versículo quinto, Cristo nos está describiendo, cómo se comporta, la verdadera oveja, la verdadera oveja, se aparta, de la voz extraña, la voz extraña, cuál es, pues es la voz, de la tentación, es la voz del demonio, es la voz del pecado, es la voz de la vanidad, es la voz de la soberbia, es la voz, de la sensualidad idolatrada, las verdaderas ovejas, feuxuntai apautu, huyen, feugo, es huir, huyen de él, huyen del extraño, huyen de la voz extraña, entonces, la verdadera oveja, conoce bien la voz de Cristo, la conoce bien, y si le llega otra voz, se aparta de ella, eso es ser verdadero discípulo, aquí Cristo, está describiendo, cómo es el verdadero discípulo, se apartan, de ese extraño, porque no conocen, la voz del extraño, propiamente traduciríamos, no reconocen, la voz de los extraños, esa voz no me atrae, más bien me asusta, porque está en peligro, el tesoro más grande, que llevo dentro, que es mi relación, con el buen pastor, comenta el evangelista, versículo 6, esta comparación, o esta parábola, les dijo, Jesús, pero ellos, pero ellos no entendían, qué era lo que les estaba diciendo, no es la única ocasión, en que los evangelios, nos presentan, la limitación profunda, de la inteligencia, de los discípulos, no logran, no logran captar, no saben, de qué les está hablando, habló de nuevo Jesús, entonces ahora Cristo, aparece como la puerta, recordemos la explicación, que nos da santo Tomás, sobre esto, si la puerta, es el lugar de la verdad, como hemos explicado antes, entonces Cristo, nos dice aquí, yo soy la puerta, yo soy la puerta, es decir, Cristo es el lugar de la verdad, Cristo es el que llega abiertamente, y yo creo que esta también, es una lección, en términos de evangelización, porque nos muestra el peligro, de llegar con un evangelio a medias, un evangelio que no reclama, que no exige, las verdaderas conversiones, y dejar las idolatrías, esa es una trampa, y eso está sucediendo, en nuestra época, hay gente que pretende, vender, una especie de evangelio, diluido, y a veces se piensa, muy ingenuamente, muy muy ingenuamente, se piensa, que vamos a vender, este evangelio diluido, vamos a difundir, este evangelio suavecito, donde no llamamos pecado, a tantas cosas, para ver si así, atraemos la gente, eso es, treparse por otra parte, al recinto de las ovejas, eso es trampa, eso no va a funcionar, y no va a funcionar, porque tarde o temprano, la gente se va a dar cuenta, que Cristo, realmente lo exige todo, y que Cristo quiere de nosotros, una entrega generosa, y una entrega absoluta, es que lo dice el mismo Cristo, en otros lugares de los evangelios, dice el Señor, por ejemplo, el que ame a su padre, o a su madre, más que a mí, no es digno de mí, o sea, Cristo, Cristo va con la verdad, Cristo es la puerta, Pantes, Josué, Elzon, comenta en el versículo 8, Pantes, Josué, Elzon, Todos aquellos, cuantos vinieron, Proemú, Proemú, o sea, antes de mí, Kleptayaisin, Kailestay, ladrones y salteadores, son los que han venido antes de mí, porque efectivamente, al recinto de las ovejas, al aula de las ovejas, han llegado muchos, hay muchas propuestas, que han llegado a los corazones, hay muchas propuestas, que han llegado a la vida de la gente, Kleptayaisin, Kailestay, son ladrones, que de una manera, oculta, o son salteadores, que de una manera, violenta, quieren quitarte, la vida, porque finalmente, lo que te quieren quitar, es la vida, alukekusan, ukekusanauton, taprobata, pero las ovejas, creo que hay que entender, que aquí son, las ovejas de Jesús, pero las ovejas, no lo escucharon, es decir, que hay un grupo, de personas, que aunque recibieron, esas propuestas, no creyeron en ellas, quienes son, estas probata, que escucharon, o que fueron, visitados, atacados, rodeados, por ladrones, y salteadores, pero no cedieron, y no escucharon, quienes son, pues esto es lo que, la Biblia llama, los pobres de Yahvé, es decir, los que no se dejaron, convencer, por los engaños del mundo, eso es lo fundamental, esas son las verdaderas ovejas, entonces, se va completando, el rostro, lo que es un verdadero discípulo, el verdadero discípulo, es el que no se ha dejado, convencer, por los cantos, de sirena, por los ídolos, del mundo, por las tentaciones, que ofrece esta vida, no se ha dejado, convencer, de nada de eso, ¿por qué? Porque, siente que le están robando la vida, egoi mi jesira, yo soy la puerta, diemu, e anti seiselce, socesetai, el que pase a través de mí, es decir, el que pase a través del lugar de la verdad, que ese es el sentido de la puerta, socesetai, el verbo socho, que significa salvar, socesetai, se salvará, está en voz media, kai eiseleusetai, kai eiseleusetai, kai nomen geuresei, y saldrá, y entrará, primero dice entrar, kai eiseulesetai, y entrará, y saldrá, hay un padre de la iglesia, que hace una hermosa interpretación, sobre este, sobre este salir, y entrar, y más o menos, el planteamiento que hace es, nosotros entramos, entramos, en la medida, en que, nos formamos, en que aprendemos, en que conocemos, y nosotros salimos, en la medida, en que compartimos, en que evangelizamos, entonces, el buen discípulo, que en el fondo, es el gran mensaje, de este evangelio, que significa ser un verdadero discípulo, el verdadero discípulo, es salvo, socesetai, se salvará, y el verdadero discípulo, entra, es decir, se forma, y sale, es decir, evangeliza, kai, nomen geuresei, y encuentra pastos, es decir, ahí es donde encuentra, alimento, entra, otra interpretación, dice, entrar, es estar seguro, salir, es alimentarse, porque claramente, el pasto, no está todo, en el recinto, de las ovejas, entonces, el buen discípulo, entra, porque se forma, y sale, porque evangeliza, o el buen discípulo, entra, porque está seguro, está seguro, con su pastor, y sale, porque encuentra pastos abundantes, y porque se alimenta, se alimenta de buenos pastos, termina Cristo diciendo, o cleptes, u kergetai, el ladrón, no viene, e imagina, clepse, caicise, que hay apolese, estos tres verbos, son muy parecidos, bueno, clepse es robar, no viene sino para robar, caicise, del verbo zio, zio es el verbo, que significa sacrificar, bueno, literalmente, es eso, matar, para ofrecer en sacrificio, y es interesante, que aparezca ese verbo ahí, porque hay una diferencia, entre zuse, y apolese, apolese, es destruir completamente, matar, destruyendo completamente, arruinar del todo, por eso aquí lo traducen, por destruir, pero a mí me parece, que es interesante, ver el significado, conectado con lo religioso, que tiene el verbo zio, aquí están zuse, caicise, caipolese, y digo que es interesante, porque, en el fondo, el ladrón, lo que hace, es ofrecer sacrificios, pero a quien, no es al Dios verdadero, a quien ofrece, las ovejas que mata, el pecado mata, pero mata, en sacrificio, es decir, mata, ofreciendo esa muerte, ofreciendo esa muerte, a los ídolos muertos, al pecado, uno puede pensar, por ejemplo, en la persona, que entra en un vicio, y destruye su salud, destruye su matrimonio, destruye su familia, destruye su patrimonio, también su dinero, destruye su vida, y uno dice, en el altar, de quien fue ofrecida, esa vida, en el altar, de la droga, entonces fue muerto, en sacrificio, por eso creo, que es interesante, este zise aquí, que es del verbo zio, como he explicado, veamos en latín, como aparece, dice, fur non benit, nisiut furetur, et maktet, maktet, que es como ese, maltratar, et perdat, me parece que, ni siquiera en latín, se conserva, el sentido religioso, que tiene zio, porque zio, es el verbo, de matar, en sacrificio, es uno de estos casos, en donde uno dice, de verdad, que hay que volver al griego, ego elzon, hinachóen ehosin, yo he venido, para que tengan vida, kai perizón, ehosin, perizón, es, 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 es un adverbio, que indica, bueno, aquí está, es adverbio, y es, y es adjetivo, en este caso, está como adjetivo, perizón, ehosin, es decir, que tengan, vida, abundante, como choen, es, es femenino, y aquí aparece, perizón, que no sería, la conjugación, de adjetivo, para femenino, por eso decimos, que es un adverbio, entonces, he venido, para que tengan vida, y la tengan, abundantemente, sería la traducción, mientras que, el ladrón, y el salteador, roban la vida, Cristo, da pastos abundantes, Cristo, trae verdaderamente, vida, es absolutamente, precioso, este texto, no es tan largo, creo que hemos podido, hacer una presentación, integral, y lo más hermoso, es darnos cuenta, como ahí se retrata, el pastor, pero no lo olvides, ahí también se retrata, como debe ser, como debemos ser, nosotros, en cuanto discípulos, de Cristo, ovejas, de ese pastor, gracias por estar aquí, que Dios te bendiga.